Punto por punto. Siempre es un gusto estar aquí en el Hospital Henry Dunant, platicando con sus directivos, con sus médicos, con todos los jefes que tienen la responsabilidad de dar un mejor servicio, de dar la mejor calidad a los pacientes, a los clientes que se acercan a este lugar con la confianza de que aquí van a ser bien atendidos. Y aquí en el Hospital Henry Dunant, usted sabe, hemos platicado a lo largo de muchos años de todos los servicios que tienen, de laboratorios, de urgencias, de hospitalización, de consulta médica, en fin. Pero hay un área que también resulta muy importante y de eso vamos a platicar con el doctor Hernán Ramírez, que es coordinador justamente de seguros de esta institución, que nos platique un poquito, quizá un término anglosajón, brokers, ¿qué son los brokers? brokers, brokers, en el término de aseguradoras, porque seguramente que usted, en el trabajo que tiene, en la institución que tiene, o ya sea por iniciativa propia, ha adquirido un seguro de gastos médicos y lo quiere usar y a veces no sabe cómo. Pero aquí está precisamente el coordinador de esta área de seguros, doctor. Gracias, Gabriel. Y que nos platique qué es un broker, cuál es la función de esta área, cómo le puede ayudar a la gente que viene al hospital Henry Dunant, que tiene un seguro y que tiene, a veces por necesidad, que usarlo. Es correcto, Gabriel. Bueno, pues bienvenidos nuevamente al hospital Henry. Mira, sí, gracias. Gracias, el área que coordinamos es el área de coordinación de aseguradoras y brokers. Es un área que se implementó por parte del hospital, que siempre está en constante innovación. Es para llevar la gestión desde principio hasta el fin del ingreso y el egreso del paciente. Obvio, con algún tipo de seguro, o sea, de gastos médicos. Y obviamente les damos todo el acompañamiento para llevar el trámite correspondiente directamente con la aseguradora, con su médico tratante y con su broker. Tú preguntabas qué es el broker. El broker es el agente o asesor profesional que maneja, ofrece el producto a través de diferentes aseguradoras para estar protegido en el tema de salud. Son los externos, son quienes se dedican a vender los seguros. Exactamente, pero son... Son los intermediarios entre el paciente y la institución, entre el hospital. Exactamente, entre la aseguradora y el hospital. Ellos están en medio, llevando el seguimiento junto con el paciente. Y nosotros ayudamos a coordinar todo eso, con la intención de que el paciente no tenga ningún problema en utilizar su seguro, sepa cómo utilizarlo, asesorarlos y darles el acompañamiento. Esa es nuestra función principal. Porque ciertamente, de repente, pues surge ahí por ahí alguna enfermedad, se requiere de la intervención médica o a veces, lamentablemente, algún accidente y pues nos encontramos que la persona tenía un seguro y es trasladado al hospital y la familia a veces no sabe, en esos momentos de crisis, de angustia, de congoja, cómo proceder con el seguro. Y para eso justamente está usted. Exactamente. Para decirles, a ver, a ver, a ver, tengan la tranquilidad, la confianza. Aquí les vamos a asesorar para que usen con toda amplitud su seguro. Es correcto, Javier. Lo has dicho todo. Nos contamos con un área, es un área, ahí tiene sala de espera, oficinas. Obviamente, cuento con un equipo de personal muy capacitado en estos temas y tenemos todos los contactos directos con las aseguradoras, médico tratante, el broker. Platicamos con el paciente, con el familiar, todo lo llevamos de la mano para que sea algo dentro de la tragedia, digamos, llámese enfermedad o accidente, pues llevar algo o que ellos estén tranquilos administrativamente, que es muy importante, ¿no? Y económicamente. Antes el seguro era un lujo, era un lujo, ahorita realmente es una necesidad. Todos deberíamos tener un seguro, una protección. Independientemente de que tenga seguridad social, seguro social, liste. Nunca está de más tener un seguro de gastos médicos con cobertura amplia o como las condiciones económicas lo permitan, pero tener un colchón, tener una tela de protección, por cualquier cosa que nunca está escrito, nunca se sabe cuándo se puede necesitar. Es correcto. Tú sabes que este año el hospital Genro Unam cumple 52 años, el hospital con más experiencia en el estado y siempre está innovando y siempre tratamos de ayudar al paciente, ¿no? Claro. Oiga, ¿qué tan común es justamente o cuál es justamente la relación que el hospital tiene con brokers, con empresas, con aseguradoras? Es decir, de la cantidad de pacientes que ustedes reciben, ¿cuántos vienen por aseguradoras y de ahí la importancia de que hay que llegar? ¿Y qué marca la diferencia en alguien que viene con un seguro también? Claro, claro. Mira, nosotros tenemos convenio con más de 40 aseguradoras, ¿sí? Nacionales e internacionales. O sea, prácticamente tenemos todos los convenios con las aseguradoras y en porcentaje yo creo que sí está en un 70% de pacientes con seguro y un 30% con privado. Pero muchas veces lo privado también se puede tener aquí muy bien, sin necesidad de hacer un gasto muy elevado, porque manejamos paquetes, manejamos descuentos especiales, a través del área de atención a clientes, de los médicos que refieren. Entonces, manejamos todo ese aspecto humano también para que se puedan atender en un hospital de este tipo, como es el Henry Durán, que es el mejor del estado. Entonces, es lo que vale la pena. Nada más acérquense a nosotros, tengan la confianza y ya estamos a sus órdenes para lo que necesitan. Oiga, no andamos vendiendo seguros, pero ¿cuál es la importancia de tener un seguro? Digo, nosotros no vendemos seguros, usted no vende seguros, usted asesora a las personas que sí vienen con un seguro, les da tranquilidad y les da la orientación de vida para poder usarlo, pero ¿cuál es la importancia de poder contar con esta red de protección? Claro, aparte de que te puedas atender en un hospital como es el Henry Dunam, con toda la infraestructura que tiene, con todas las especialidades que tiene, pues también es una inversión a largo o a corto plazo. Nunca sabemos cuándo vamos a requerir una atención médica, llámese por enfermedad o accidente, pues aquí estamos capacitados para recibir cualquier tipo de enfermedad o accidente las 24 horas del día. Entonces, sí debemos de dormir como pilares de la familia, pues sabiendo que tenemos una protección para nosotros y para nuestra familia completa. Eso lo hacemos, lo pueden hacer a través de una cobertura con algún tipo de póliza o seguro de gastos médicos. Oiga, doctor, yo le quisiera preguntar, ¿alguna persona que no es de urgencia, sí por algún accidente, pero sí sabe que tiene que intervenirse por alguna enfermedad y que lo está planeando a quizá mediano plazo? ¿Cómo le hace para contactarse con usted y diga, oiga, yo tengo un seguro, me quiero atender con ustedes, cómo lo utilizo, cómo lo aplico, a dónde debe contactarse con usted? Sí, claro, aquí dentro del área también manejamos la parte de programación, programación de cirugía. Aquí, por ejemplo, las mamás, si quieren venir a atender, pues ven nada más el tipo de habitaciones que tenemos, el tipo de jardín que tenemos, que es más precioso, es el único hospital que cuenta con un jardín así. Entonces, pues para recibir aquí a su bebé y a la familia por la llegada de ese nuevo miembro, pues les encanta, ¿no? Somos la preferencia para las mamás. Y o cualquier otro tipo de cirugía, ¿no? Ya es programada, aquí lo podemos hacer. Nosotros manejamos aquí el área, es un área que se llama coordinación médica de aseguradoras y brokers. Si está dentro del hospital, es nada más hablar a los teléfonos del hospital o acudir directamente y mi equipo y yo personalmente los podemos recibir y atender. Aquí está usted todo el tiempo, con las puertas abiertas, con la disposición siempre para poder escuchar a las personas y disipar cualquier duda que puedan tener. Exactamente, para eso estamos. Muy bien, ¿algún mensaje final? Algo que quizá yo no haya tenido aquí en mente preguntarle, pero que es muy importante que la gente sepa. Claro, pues nada más acérquense con toda la confianza para una buena asesoría. Cualquier tema relacionado con seguro, cualquier tipo de seguro, nosotros con gusto podemos atender. Saben que estamos en la dirección, muy conocida, Río Panuco número 100, Colonia Volcanes, en frente de la Cruz Roja. Doctor Hernán Ramírez, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en Punto por Punto. Estamos pendientes y abiertos de toda la información que siempre nos brindan en el Hospital Henry Dunant. Javier, tus órdenes, como siempre, aquí estamos. Gracias, muy gentil. Un saludo a la doctora, directora Patti Gómez. Por favor, muchas gracias. Hasta luego.